Con tu poder tormentas calmaste Con tu poder enfermo sanaste Con tu poder esclavos libraste Con tu poder mi ser transformaste Tu poder nos fortalecerá Tu poder el yugo pudrirá Tu poder los montes quitará Tu poder es sobrenatural El poder de la sangre del gran rey Actúa cada día Con tu poder nos empoderaste Con tu poder al mundo salvaste Con tu poder la historia cambiaste Con tu poder lo imposible lograste Tu poder nos fortalecerá Tu poder el yugo pudrirá Tu poder los montes quitará Tu poder es sobrenatural El poder de la sangre del gran rey Actúa cada día Actúa cada día en mi Como negar que tú eres la vida Que todo lo cambia, que todo lo llena Es que tú eres Jesús mi Señor Príncipe de paz, rey en la guerra La muerte no tiene poder Contra ti nada va a prevalecer Y me diste tu ADN Tu victoria, la cruz es la que me sostiene Bajaste a la tierra en gloria Subiste al cielo revestido de victoria Me llenaste de poder Me llevaste a creer Es por ti que yo puedo vencer Camino en bendición Por tu perfecta redención Tú eres Jesús, Hijo de Dios Camino, verdad y vida El poder de la sangre del gran rey Actúa cada día El poder de la sangre del gran rey Actúa cada día Actúa cada día Actúa cada día Actúa cada día En mí Actúa cada día 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 Actúa cada día